Me encontré con la muerte y nos dimos la mano Platicamos un rato de cosas de honor Frente a frente le dije a qué vienes Todavía no se acaban las fuerzas de mi corazón Al mirar en mis ojos la huella del llanto Comprendiendo mi pena me quiso ayudar Ya no sufras jamás por traiciones Porque el día que yo vuelva te juro que no te vas a escapar Que me entienden vivo si vuelvo contigo Que mis pobres ojos se queden sin luz Esta vez la muerte me dio un gran consejo Así es que en mi mundo ya no cabes tú Me encontré con la muerte y nos dimos la mano Le confié mis fracasos también en su traición Poco a poco la fui convenciendo Que me dieran nomás otro tiempo para curar mi dolor Que me entienden vivo si vuelvo contigo Que mis pobres ojos se queden sin luz Esta vez la muerte me dio un gran consejo Así es que en mi mundo ya no cabes tú No, no, no No, no, no